Mis queridos, mis queridos, bienvenidos a mi canal. Espero que la vida los esté tratando muy bien, que están teniendo un excelente día. A pesar de las circunstancias, un día a la vez aquí estamos para disfrutar la vida, para siempre tomar lo positivo y como debe ser, pues ha llegado el momento de que nos relajemos con Teo González y sus grandes chistes. Él es impresionante, me ha gustado muchísimo, así que últimamente ando reaccionando mucho a sus vídeos porque me hace reír muchísimo. Así que bueno, veamos a ver qué tiene en esta oportunidad para sorprendernos. Él siempre es buenísimo, así que como siempre, pues les dejaré por aquí en el link, en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que lo den por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y ahora sí sin más, hagámosle a ver qué es lo que tiene en esta oportunidad. Ahora sí que esa de verde es Mayrita González, es Mayrita González. Bienvenido Teo. Muchas gracias, ¿cómo está la sobrina? Muy bien, ahí va. Creciendo, creciendo. Ay, qué crecedora la chamaca. Fíjate, de veras, yo soy de León, Guanajuato, ahorita que te vi de verde me acordé del Pazaverde, porque así nos dicen allá en León, en Pazaverdes. Llegué hace casi 27 años que llego a Guadalajara. Sí. Y tengo una carrera de 34 años, fíjate, 34 años de carrera en esto de la comedia. Toda mi vida fue payaso y chistoso, pero no me pagaban, yo no sabía que se cobraba. Ah, hubiera empezado antes. Mi hermana también, ¿eh? Uh, mi hermana cuando supo que se cobraba, casi se vuelve loca. De veras. Pero bueno, imagínense ustedes cuando yo llegué aquí, yo estaba trabajando en Televisa León, y cuando llego aquí le dije, oiga, vengo recomendado de León. Digo, la tenemos de gato, ¿la quiere? Y dije, pues bueno, está bien. Y le entré, ¿no? A chambear de lo que se pudiera. Y miren qué padre, porque empiezas a conocer a los artistas que ya estaban consagrados y uno empezando. Era bien padre compartir el escenario con ellos. De repente ir al comedor, porque aunque no lo crean, tenemos un comedor aquí. No es senador ni diputado, es comedor, ¿ok? Y me tocó de acompañar un técnico que trajeron de Francia. Nos sentamos, siempre llegaba y me decía, bon apetite. Y yo le dije, Teo González. Al día siguiente nos sentamos a comer y otra vez me dijo, bon apetite. Y yo le dije, Teo González. Y diario, bon apetite. Yo, Teo González. Ya, todos los días, bon apetite. Ya me enojé. Ya fui con el cocinero y dije, oiga, cámbienme de mesa. Dijo, ¿qué no le gustó la mesa que le dimos? Y dije, pues la mesa sí está bonita, pero el tipo que me tocó de compañero ya me hartó. Todos los días me dice, ¿cómo se llama? Todos los días me dice, bon apetite. No, no, espéreme, me dijeron. Bon apetite no es el nombre del señor. Bon apetite quiere decir que tenga usted buen apetito, que disfrute usted de la comida. Y dije, ah, qué menso. Hombre, al día siguiente llegué y me senté y lo esperé a que llegara. Apenas se iba a acomodar y que le digo yo, bon apetite. Y él me dijo, Teo González. Fíjate. Creía que usted decía. Ahí fue donde dije, hay que estudiar. Me vi muy bruto, la verdad. Eso de que te hablan como francés. El otro día llegó un señor a un restaurante. Dijo, oiga, ¿tiene comida de vegano? Dijo, sí, de vegano, otoño, invierno y primavera. Porque el restaurante es francés. Y vieran qué fácil es el francés. Fíjate, por ejemplo, aborto. Aborto se dice, se cebo. Fíjate. Se cebo, así. Y nomás es darse cuenta. Mira, por ejemplo, tomas la palabra en español, le pones la letra E al final, ya estás hablando francés. Así es como aprende uno a hablar idiomas, ¿no? Pero bueno, dejemos los idiomas en paz. Y las cosas, ¿cómo cambian del pasado al presente? Yo no estoy en desacuerdo. Está bien los cambios a futuro y todo eso. Pero vamos haciendo remembranzas, por ejemplo, ¿no? Ahora las farmacias, ¿síate? Antes eran como droguerías. Porque tú llegabas con el farmacéutico, le pedías una medicina y él te la hacía ahí, en el momento. ¿Sí se acuerdan? Yo he ido al centro aquí en Guadalajara y siempre se llaman farmacia y droguería la moderna. Y está más vieja que mi abuelita, pero siempre le ponen la moderna. Sí, sí, sí. Imagínate, estaba el señor boticario atendiendo, tuvo que entregar un medicamento y se quedó el hijo. Y ya ves que los hijos quieren imitar a los papás, hasta la bata se puso, le quedaba bien guanga, ¿no? Pero él se sentía como boticario. Guanga. ¡Chamanco! ¿Está tu padre? Dijo, no, no está, se fue a entregar un medicamento, pero si le puedo ayudar en algo. Fíjate que traigo almorranas. Y traigo mucho miedo, porque traigo también muy alto el azúcar. ¿Y eso qué? Dijo, pues tengo miedo, que me vayan a salir almorranas garapiñadas. Dijo, no se preocupe, déjeme ver. Y el chamaco volteó a la estantería, ¿no? Y había frascos así, tipo vitroleros, con los que hacen agua fresca, ¿no? Ahí tenían los productos. Y de repente vio unos polvos anaranjados, dijo, de aquí soy. Sacó su cucharón, una bolsita de papel de estraza, ¿no? Aquí está el señor, 20 pesos. Y se fue. Cuando regresó el papá, le preguntó al hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dijo, bien, papá. ¿Tuviste clientela? Dijo, sí, vino don Jacinto. Ah, ahora que traía don Jacinto, es buen cliente, pero de todos está enfermo, siempre nos compra todo, ¿no? Dijo, fíjate que traía almorranas, hemorroides, pues. Ah, muy bien, hijo. Le diste algún desinflamatorio, un ungüento, una aplicación, una cosa de esas. Dijo, no, no, le di polvos anaranjados del frasco. Es, ¿qué? ¿Cómo polvos anaranjados? Es, muchacho, ¿no? ¿Por qué me pegas, papá? Pues, ¿cómo no te voy a pegar? Esos son polvos para las hormigas. Ah, pues es que en el letrero decía espolvorece alrededor del hoyo, pues. Yo se lo eché. No, fíjate, ahora, de veras, las farmacias son como de autoservicio, tú llegas y te despachas solo, siempre y cuando no necesites receta, ¿no? Porque si es algún medicamento donde se necesite receta, no te lo venden, tienes que pedirlo. Entonces, llegó un tipo también, al mostrador, bien franco, llegó y le dijo a la persona que estaba atendiendo en la farmacia, dijo, oiga, me da un fenedimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. ¿Cómo puede decir eso tan rápido? Dijo, perdón, ¿qué es lo que quiere? Un fenedimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, oiga, ¿qué es eso? Perdón, yo aquí trabajo, soy farmacéutico, pero, ¿qué es eso? Dijo, pues es para el dolor. ¿Para el dolor? Dijo, sí. Viene una carterita así, con dos pastillas, que por arriba es verde y por abajo negra. Ah, usted lo que quiere es magnopirol, dijo, ándele, méndigo, no, hombre, nunca me lo he podido aprender. Son los famosos... Los famosos trabalenguas, ¿no? Fíjate, había un señor que se le lenguaba la traba. ¿Eh? Sí, se le entiende, ¿no? Se le lenguaba la traba. Él había nacido cerca del Popocasíhuatl y del Isclatépetl. Y tenía dos tíos que eran virulina y capiruta. Y siempre decía, no sé por qué borrando hachos y solo tres tomesas me servé. Ha de ser porque traigo una carburna en el basurador. Y empezó a caminar. Allá en la Ciudad de México, imagínate. Ciudad de México llegó con un... Dijo, perdone, ¿dónde queda la insurnida de los avergentes? Dijo, ¿la qué? La insurnida de los avergentes. Dijo, señor, usted irá a la avenida de los insurgentes. Por eso, la insurnida de los avergentes. Dijo, mire, aquella calle que está hasta el fondo, con camellón en medio, donde pasa así el trolebus, ahí es. Gracias muchas. Se fue caminando. Cuando llegó por allá, dijo, oiga, perdone, ¿dónde queda el observatológico meteribaya de Tacutorio? Dijo, ¿el qué? El observatológico meteribaya de Tacutorio. No, señor, usted querrá decir el observatorio meteorológico de Tacubaya. Por eso, el observatológico meteribaya de Tacutorio. Dijo, mire, aquel edificio del fondo es desgracias muchas. Ya va caminando. Hoy se cansó. Se cansó y se le antojó una nieve, se metió en una nevería. Dijo, oiga, me da un helado de melote. No, perdón, de zapón. Perdín, me equivocón. Es que siempre digo una costra porosa. Me lo da de choconilla. No, de vainolate. Se empezaron a reír y volteó y les dijo, cábrense, callones. Dice, se siguieron riendo, dijo, entonces minguen a su chadre. Todo al revés. Son las cosas, es que no es lo mismo. Como no es lo mismo, como no es lo mismo, emeterio, cadarzo, saturnino, guajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Como no es lo mismo, te repito el trato, que te retrato, no es igual. Y no es lo mismo el mondongo de tapachula en Tampico, que tapatechula el mondongo, porque tampoco es lo mismo. Como no es lo mismo tiziano ferro que un ferro tieso en el... Claro que no es igual. Pero sí cambian las cosas, de vez. Las publicidades, cómo se van haciendo para atraparnos, ¿no? Yo estoy enojado con el refresco de cola, les voy a decir por qué. Porque hace algún tiempo, ya más de un año, que sacaron la onda de poner el nombre de todos en la lata. Y eso es bullying o discriminación, porque Teófilo nunca apareció. Es gacho eso, porque yo por más que me buscaba... Mira, ya en las tiendas me cerraban la puerta. Ahí viene este desgraciado a revolver la lata. No estás, no existes, carnal. No está tu nombre. Y se siente feo. Se siente feo, porque todo mundo con su nombre en la lata menos... Bueno, hasta Paquita del barrio tiene su lata. Digo, la de ella decía rota. Esa cosa no, pero... El otro día llegué con mi tía. Dije, tía, encontré una lata con tu nombre. No es de refresco, es de atún. Pero dice Dolor, tía, Dolor. Se lo regalé. Por eso yo, de Teófilo, pues me puse Teo para que se oiga menos gacho, ¿no? Pero eso de recortar los nombres no es de ahorita, es de toda la vida. Los mexicanos así somos. Somos flojos para decir los nombres completos. Teófilo, Teo, ¿no es cierto? Carolina, Caro. Verónica, Vero. Teresa, Tere. Yo tengo una prima que se llama Penélope y le decimos la prieta, ¿verdad? De puro cariño que le tenemos. Le decimos. Sí le entendió, ¿verdad, señora? Sí le entendió. Así somos en México. Nos encanta reírnos de nosotros mismos. Yo me tengo que reír de mí mismo. Yo por eso dije, voy a ser comediante porque hay que aprovechar lo que Dios te da. Con esta cara, con el cuerpo de perro parado. Y Teófilo. La llevaba de gana. ¿Cuándo he visto un comediante guapo? Dice la señora, nomás a Jorge Falcón. No, saludos a mi brother, el Jorge. Que andamos de aquí, al rato les vamos a meter el gol, pero andamos allí el Jorge y yo trabajando juntos. No otra cosa, ¿eh? Que no se piense mal porque ya ves que estas cosas sí que son así, sin violencia. El otro día andaba un tipo de estos que son así, que son así. Andaba por la calle. Impresionante. Y lo detuvo un policía. Está usted detenido. Y lo dijo, ay, qué bueno porque me andaba cayendo estos tacones, no me dejan caminar. Dijo, cállese la boca, señor. ¿Cómo se llama? Ay, señor, qué violencia. Dígame su nombre, señor. Ay, Alma Llanera. ¿Cómo? Alma Llanera. Dijo, mire, le estoy pidiendo su nombre de pila, no el de batalla. Ah, nombre de pila quieres, rayo. No, cállese la boca. ¿Cuál es su nombre verdadero? Así me llamo, Alma Llanera. Debería se llama Alma Llanera, sí. Y tiene familiares usted con nombres así raros. Dijo, sí. Mire, yo me pusieron Alma Llanera porque soy hermano de los pumas de la Garza de la Rosa y del Sol. Así. Así se llama la canción Alma Llanera. Imagínate un tipo de estos en crisis. ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Si no hay trabajo, voy a tener que dedicarme a robar. Pero imagínate, yo de ratera, ¿cómo le voy a hacer? Una pistola. Ay, sí, una pistola para empezar. Fue así como, se consiguió un pistolo. Bueno, sin decir tamaño, ¿verdad? Para que no haya bronca, pero una pistola bastante grande. Dijo, pero necesito ensayados. Necesito ensayados primero para que me salga así, ¿no? Se paraba frente al espejo y decía, arriba las manos. Ay, no. ¿Quién me la va a creer así? No. Necesito ser más agresiva, como exigiendo, no pidiendo, ¿no? Arriba las manos. No, siento que me falta injundia. Ya se, voy a tomar aire muy fuerte para que salga la voz bien convincente. Así. No. Y tomó vuelo así. Arriba las manos, dijo, ay, babosa, me asusté. Ay, no. Ya, pero de eso no platico mucho porque luego te da un aire, imagínate. Oye, que Teo González fue a Noches de Humor y regresó raro. Y aquí con el aire acondicionado, con reloj nuevo, mira. Es que el otro día estaba haciendo shows así y llegó un señor y me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj. Está bonito. ¿Quieres uno? No, siempre hay chistes de todos los temas, ¿no es cierto? De cualquier cosa hay chistes. ¿De qué les gustan? Uno así que llegó así, dijo, oiga, llegó a una zapatería, dijo, oiga, quiero unos zapatos pero bien bonitos, así como color fuchsia, con rayitos morados. Y no sé, pero que sea muy envidia de chicos y grandes. Dijo, mire, ¿qué le parece este? No, hombre, con un moño así enfrente, como un crisantemo muy bonito. Y este llegó y se puso el zapato y sin darse cuenta metió el pie con todo y moño. Imagínate la hora que le doy. Dijo, ay, señor, me aprieta mucho el zapato. Dijo, pues sáquele la lengua. Dijo, pues me sigue apretando, fíjese. No se quita eso. Ay, güey, ya, cambiemos de tema, cambiemos de tema, ¿verdad? Uno que llegó, un chavito llegó al mercado de San Juan de Dios y dijo, oiga, me doy un licuado. ¿Le echo huevos? Sí, porque llevo mucha prisa. Ya se me hizo tarde para llegar a la escuela. No, con los chavitos, que son la ternura, poco no. Van cambiando, fíjate, los chavitos, ¿cómo se divertían antes? ¿Cómo nos divertimos ahora? O los chavos de ahora, ¿cómo se divierten? Yo cuando estaba chavito jugábamos, por eso no estábamos gordos. Ahora somos el primer lugar en México, somos el primer lugar de niños gordos a nivel mundial. ¿Sí sabían eso? Ya somos primer lugar, cuando menos en algo, pero ya somos. No, porque el otro día hicieron un censo a nivel mundial. A ver cuál era el país más corrupto del mundo. Qué vergüenza, México, segundo lugar. Bueno, habíamos quedado en primero, pero dimos una mordida, para que nos bajaran al segundo, ¿verdad? Pero imagínate, niños gordos, éramos flacos antes, ¿por qué? Porque corríamos, jugábamos, nos desastábamos, sudando, revolcándonos, tirándonos al suelo. ¿Qué jugabas? Canicas, trompo, yo, yo, valero. Si eras medio puñal, pues matatena con las niñas, ¿no? Un poquito de brincos, bebelé, chacalé. ¿No? Declaro la guerra en contra de... ¡Stop! El Shanghai, Chinchalagua, la soga, las cebollitas. Qué bonitas eran las cebollitas, ¿verdad? Las señoras dijo, ¡ay! Varios matrimonios se lograron de esos juegos, de veras. Las muchachas decían, este sí me conviene, ¿verdad? Pero ahí se quemaban calorías, como, ¡no! Te dabas unas quemadas de resistencia, que terminabas con dolor en el bajo vientre, tanta recalentada que te ponías, pero eran bonitas las cebollitas, ¿no? Imagínate nomás, de veras, ¿ahora qué juegan? ¿Qué juegan ahora? Puro juego de video, se sientan y ¡pum! ¿De veras? Ahí sentados, yo les digo a mis hijos, cuando yo estaba chamaco, el primer juego de video que yo vi era simple, sencillo, nomás hacía, ¡Pip! 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 ¡Piii! Y que se muere mi abuelita, ¡viate! Siendo adulto me tocó el atalto, una sola palanca y un solo botón. Yo era tan menso que el Pac-Man me comía a mí mismo, fíjate. Ahora no, los controles remotos son anatómicos, tienen 18 botones y los méndigos chamacos como 20 dedos en cada mano, ¿a poco no? A los 10 años, como, ¡ah, de dónde llevas al niño! Me lo van a operar, de las anginas, ¿no? Del metacarpiano, lo trae bien fregado, tanto, fíjate. A los chamacos de hora le salen callos. A nosotros nos salían pelos, ¿verdad? Era, todos jugaban. ¿Cómo no? Si luego se rieron acá, como diciendo, sí, sí es cierto. Game Boy Game, PS, 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 360, el 500, ese es bueno porque los va a poner a hacer ejercicio, que ya estaba el play, creo que 1, 2 y 3 y 4, pero eso del niño, yo ni entiendo de verdad, porque ni, 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 nada más ahí. ¿Serio? Y ese va a numeritos, ahorita van en el niño, 64. Yo me estoy esperando que salga el de adultos, el 69, ese va a estar bien suave. Bien entretenido, pero son las diferencias de divertirse, de cómo gozar la vida. Miren la televisión. En mis tiempos los televisores eran grandotes, profundos, hechos en madera, pesados. Como eran de madera, lo usabas de mueble, arriba le ponías una carpeta que tejió la bola a ganchillo. Y arriba de la carpeta que tejió la bola a ganchillo, una foto de la familia colores, que después con las méndigas calentadas te ponías amarillo día con día. A los seis meses ya parecían los insinuos, ¿no? Esas teles me acuerdo que las prendías con un dedo. Te esperabas tres, cuatro minutos para que se calentaran los bulbos. Prendía el foquito del medio, ahí te emocionabas, ya sabías que había prendido, ya prendió esta va. Y luego en mis tiempos no había control remoto, mis hijos me dicen, ¿no había control remoto? No, había esposas. Vieja, cámbiale, se levantaba la señora. La usabas a la señora. A ver vieja, cámbialo otro. No, regrésate al primero, ¿para qué nos hacíamos mensos? Si nomás había dos canales. Cuando yo era chamaco, el dos y el del desagüe, no había más. Ahora no. Canales y canales y canales y canales. Los cienes canales mexicanos, los doscientos canales gringos, los trescientos caricaturas, cuatrocientos deportes. No, películas, quinientos deportes. Y luego hasta los novecientos, que qué bonitos canales, ¿verdad? Muy educativos, aprende uno mucho ahí. Lo otro día estaba yo cambiándole y me fui sin querer, ¿verdad? Como al novecientos treinta. Mira la señora. No, me asusté, salió uno que se llamaba el Kamasutra. Y que le cambio, salió peor, para Sumatra se llamaba el otro. Mírenlo, luego me regresé a la Rosa de Guadalupe. Hasta la colita me voló así de aire. Y luego, fíjate, estaba viendo un programa ya viejo, repetido. Y estaba viendo una señora flaca, pachichi, ceja, toda arrugada. Yo creo que era como, como, no sé, como africana, por sus raíces negras, ¿verdad? Y vi un pachichi y le dicen, señorita Laura. Dije, señorita, ni llora, que se haga señora, se va a morir. Ventilando broncas de las familias ahí. Señorita Laura, mi viejo, ya no aguanto, se lleva a mi niño. Me lo está echando a perder a mi pobre criatura de veinticinco años. Que, que pase el desgraciado, pobre hombre. No ha entrado, ya lo calificaron de desgraciado. Con el rabo entre las patas, bien arrepentido. Ay, señorita Laura, ya me voy a calmar, voy a hacer las cosas bien. Y te voy a la señora de, le vamos a pagar la terapia para que se recupere. Y usted, señora, hable con el chico. Y ju, si con la boca no se me entiende, señorita Laura. Muchas gracias. Buenas noches, estamos en Noches de Humor. Ay, pues, ¿cómo la vieron, ah? Vean ustedes a este hombre. Tiene una capacidad de imitación. De expresión corporal. De cómo, por ejemplo, la parte de la farmacia. Cuando estaba diciendo el nombre del medicamento. Cómo se lo memoriza, lo puede repetir y decir exactamente lo mismo. Y después en la parte de la, cuando estaba hablando del señor que se confundía y decía las cosas al revés. O sea, ¿cómo puede decirlo de una manera que sea como tan desubicada? Pero al mismo tiempo que la gente pueda entender cuál es la frase que está queriendo decir. O sea, no, a mí me parece esto un arte. O sea, de verdad, ustedes no tienen idea lo difícil que puede llegar a hacer hacer reír a alguien. O sea, uno está aquí sentado, relajado, tranquilo, riendo, esperando a que lo hagan reír. Pero en realidad uno no tiene idea de lo difícil que es este trabajo. Así que me ha gustado mucho también esa transición que ha permitido tener las redes sociales como YouTube. Donde se pueda conocer, se pueda dar a conocer más este trabajo de los comediantes. Porque pues antes era simplemente la televisión y si uno se perdía el programa, pues ya ni modo, ¿no? Pero aquí en YouTube le permite a uno divertirse y ver este contenido cuando uno quiera. Así que ahí tenemos al gran Teo González. Y hablando del tema de las farmacias, pues yo no estoy segura de cómo sean las farmacias en México, por ejemplo, ¿no? Ni en otros países en Latinoamérica. Pero les voy a contar, por ejemplo, la diferencia de cómo es una farmacia. En Colombia les llamamos droguería. No sé ni siquiera por qué suena como droguería. Pero literal se dice así. Y allá pues no es como que, a menos de que sea una droguería muy grande o que esté dentro de otro supermercado. Pues uno no tiene así como que la posibilidad de escoger su propio medicamento como si fuera un supermercado grandísimo. Uno va al mostrador y ahí, pues uno inclusive puede comprar antibióticos. Algo que en este país es completamente imposible de hacer si uno no tiene una receta médica o una prescripción médica. Entonces en Colombia es muy fácil y muy chévere porque uno va a donde el señor de la droguería. Ay, venga, don Juan, don Pepito, don Quien sea, es que me duele aquí. Tengo tal cosa y el señor sin ser médico, dentro de su conocimiento. Ah, pues tómese este antibiótico. Usted es la que tiene una infección de garganta o usted es la que tiene tal cosa. Y uno vaya facilito y se compra su antibiótico y listo. ¿Acá? No, mijo, o sea, que es imposible. Acá uno se puede morir rogándole y nunca te van a vender antibiótico de ningún tipo. Ni para niños, ni para adultos, ni para absolutamente nada. Si no hay una receta o una prescripción médica. Y si uno no tiene un seguro médico, pues solamente ir a la consulta para que le receten algo. Así sea nada más para, no sé, una infección de garganta, lo que sea. Hay que pues pagar. Vale entre 100, 150 dólares una consulta básica. Solamente como para que te revisen inicialmente y te manden algo para aliviar. En caso de que sea necesario tomar antibióticos, por ejemplo. Entonces en ese aspecto uno sí como que se desinfla. Pero aquí las farmacias sí son obviamente ya más grandes. Y hay muchísimas filas en las que uno puede escoger otro tipo de medicamentos que no necesite prescripción. Lo que sí también me he dado cuenta es que por ejemplo acá la medicina es muy concentrada. O sea, como que la dosis es mayor, entonces es más fuerte. Yo siento que aquí una pastilla a uno se la toma y a los 10 minutos ya se le quita el dolor de cabeza. Y a veces siento que la dosis puede ser más baja en nuestros países. Eso es bueno y mal. Pero bueno, en fin. El punto aquí es que este hombre, Teo González, es buenísimo en lo que hace. Buenísimo en sus chistes. Y ahí teníamos también que nos estaba contando la equivocación que tuvo el que le dio el polvo para las hormigas. Porque decía Roselo alrededor del hoyo. Estuvo buenísimo. Yo nunca alcancé a ver algo así como de los famosos botánicos, ¿será que le estaba diciendo? Donde íon y le preparaban la medicina. Bueno, hasta ya no llegué. Ustedes cuéntenme si tuvieron la oportunidad de ver cómo se preparaban esas medicinas. Yo creo que era de una manera más natural, ¿no? También era más como tipo hierbas y todo este tema. Lo cual pues está bien, súper bien. Porque la naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para estar sanos. Así que nada, me divertí un montón. Me reí muchísimo. Como siempre, él es buenísimo. Déjenme aquí en los comentarios cuál fue su parte favorita, qué los hizo reír más. Y también recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito.